RM, V, Jimin y Jungkook de BTS han completado el 60% de su servicio militar, lo que entusiasma a los fans. A menos de 8 meses de que termine el servicio militar, el grupo está cerca de reunirse con los miembros dados de Baja Jin y J-Hoo. El ejército ha estado entusiasmado desde que se publicó la nueva y emocionante actualización sobre los miembros de BTS RM, V, Jimin y J-Hoo. Los cuatro queridos cantantes han completado oficialmente el 60% de su servicio militar obligatorio y ahora están a menos de 8 meses de reunirse con Jin y J-Hoo, quienes ya han sido dados de baja. Según una actualización compartida en la aplicación militar oficial de Corea del Sur, The Camp, RM, V, Jimin y Jungkook han superado la marca del 60% de su servicio lo que ha puesto al ARMY en un frenesí. Los fans de BTS han estado esperando ansiosamente que los miembros de su banda favorita se reúnan. RM y V comenzaron su alistamiento el 11 de diciembre de 2023 y Jimin y Jungkook se unirán al día siguiente. RM, quien se entrenó como soldado de élite, ahora actúa en la banda donde incluso toca el saxofón. V fue visto recientemente de servicio con el equipo de defensa especial. Por otro lado, Jimin y Jungkook han encontrado consuelo al servir juntos en la quinta división de infantería. Su viaje compartido ha sido una fuente de fortaleza y los fans aprecian su unidad durante este momento difícil. Mientras que RM y V serán dados de alta en 217 días, a Jimin y Jungkook les quedan 218 días. Reunión de BTS en 2025 La emoción por el regreso completo de BTS creció después de que Jin, el primer miembro en alistarse en diciembre de 2022, fuera dado de baja en junio de 2024. J. Hope también regresó en octubre, lo que aumentó la anticipación de los fanáticos. Suga, quien se desempeña como trabajador social, completará su servicio en julio de 2025, lo que marca el paso final antes de la tan...